La camioneta del expresidente, vemos ahí a los agentes policiales que piden permiso. Y ese chofer, bueno, está acompañado de un policía ahí en la camioneta del expresidente. Adentro hay alguien. Podría ser detención preliminar. No, el fiscal está dentro, me acaba de decir que dentro de ese vehículo no se encuentra el presidente. Pero hay una persona. No, y además salía con un policía ahí. Tenemos que sacar el jefe para que nos confirme también se ha quedado dentro de la vivienda. No, y lo extraño es que dentro de ese carro estaba esa persona que estaba como oculta, estaba casi en el último asiento. Bien. Y hubo también un desplazamiento en la parte posterior de la casa, ¿no? O sea, en la puerta de servicio, la puerta del costado. Vamos ya, vamos.